En su primer viaje al exterior, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha cruzado la cordillera de los Andes para encontrarse con su para argentino, Mauricio Macri. La agenda abarcó temas comerciales de seguridad, energía y mucho más. Hubo compromisos y firma de acuerdos. Nuestra corresponsal en Buenos Aires, Carolina Callazo, tiene los detalles. La buena sintonía es evidente entre los mandatarios de Argentina y Chile. Mauricio Macri y Sebastián Piñera firmaron varios acuerdos y ratificaron su intención de trabajar juntos para combatir el crimen organizado, cibernético y el narcotráfico. Me alegra que compartamos la visión, que compartamos ideales, además de una historia, sabiendo que somos socios del siglo XXI, que compartimos esos valores e intereses y que, frente a los desafíos que nos plantea el mundo, integrarnos como nunca antes nos va a facilitar acelerar el desarrollo, que tiene que ser una meta para ambos, y claramente reducir la pobreza, que es algo que yo he asumido y que a ambos nos está cercano en la responsabilidad. La agenda también incluyó temas de integración energética, física y proyectos de infraestructura, como por ejemplo el túnel de Agua Negra, que uniría la provincia argentina de San Juan con Coquimbo, en el norte del país vecino. Todos lo que hagamos, argentinos y chilenos, para integrar nuestros mercados, va a contribuir a la grandeza de uno y de otro país. Esa obra integra los dos países desde el punto de vista del transporte. Ustedes tienen acceso al Pacífico. Según corredores viales, nosotros vamos a tener el acceso a nuestros puertos del Atlántico, y yo creo que todas estas obras bajan los costos logísticos, hacen la región más competitiva. En términos comerciales, ahora la pelota está en la cancha de los senadores y diputados a ambos lados de la cordillera de los Andes. Vamos a enviar al Congreso de ambos países, dentro de los próximos 15 días, para su aprobación, el acuerdo de liberalización comercial, que va a abrir más las puertas para fomentar el comercio de bienes, de servicios y el intercambio de inversiones. Los jefes de Estado también se comprometieron a unar esfuerzos para que las aduanas sean más eficientes. Macri confirmó que Argentina, como anfitrión del G20, designó a Chile como único país de América Latina, invitado por la Casa Rosada a la reunión que se realizará en noviembre en esta capital. El mandatario también se mostró optimista de poder avanzar en un acuerdo entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, que Chile integra junto a México, Perú y Colombia. Carolina Callazo, CGTN en Español, Buenos Aires. Gracias.